hola de nuevo bienvenidos al canal soy eva montes y hoy me encuentro en un lugar muy especial en sivares vengo a enseñaros un chale que tenemos en venta justamente aquí al lado de la playa de sivares en una organización de chales si os fijáis desde la playa hay una pequeña senda que llega desde la playa hasta candás pasando por la ciudad de perlora seguidme que os voy a enseñar un poquito de la ruta también deciros que tenemos una zona deportiva para poder hacer deporte en exterior que luego os enseñaré y fijaros qué maravilla tenemos de océano aquí que vistas y nada según enfoquemos la ruta vamos a ver unos acantilados pedreros para coger llámpares para los amantes de la pesca que tienen zonas de pesca es decir el chale está muy muy bien ubicado para estar entre la gastronomía asturiana el mar la montaña muy cerquita de gijón y de candás también muy bien comunicado con oviedo y con el aeropuerto y venga le doy paso a mi compañera para que se enseñe esta maravilla de entorno que tenemos al lado y ahora vamos a ir a ver la vivienda pues ya me encuentro delante de la propiedad de la vivienda fijaros qué maravilla tengo aquí a mis espaldas 166 metros cuadrados de construcción más 500 metros aproximados de terreno y nada qué deciros si os fijáis tenemos aquí la entrada principal donde tenemos un portón la parte baja antiguamente era el garaje pero no han habilitado como vivienda como zona de descanso que tenemos en esta zona descanso un cuarto de baño muy señorial muy amplio una zona de descanso con su chimenea zona de salón cocina salón americano inmenso con su isla que vais a ver ahora un vestidor y un dormitorio en la parte alta de la vivienda como observáis tenemos un maravilloso balcón desde el cual divisamos el mar que lo tenemos nada muy muy cerquita con la montaña lo veréis después desde las vistas desde la terraza y en esa parte tenemos un salón comedor con una chimenea el acceso a la parte de debajo de la vivienda que tiene acceso se comunica también por dentro una cocina tres dormitorios y un cuarto de baño nos entretengo más y nos vamos a ver la propiedad fijaros qué maravilla la bodega que tenemos en la propiedad en el exterior para conservar bien aclimatados esos vinos pasar momentos con amigos pues según entramos tenemos esta maravilla de salón enorme con cocina americana con una isla un cuarto de baño que luego veréis y fijaros qué maravilla de espacio vestidor por aquí es decir un espacio para un vestidor un dormitorio y mirar qué maravilla de isla para cocinar qué parte más bien aprovechar la hicieron en esta zona baja de la vivienda para hacer el día a día aquí abajo sin necesidad de tener que subir arriba si necesitan descansar y os quería comentar una cosa como habéis visto tiene barreras arquitectónicas pues aquí justamente en este punto donde tenemos la chimenea que está la escalera de caracol que suba la parte de arriba estaría preparado para poder poner un ascensor directo desde la zona baja a la parte alta sin tener que subir escaleras así que luego os cuento otro truco que tenemos en la parte de atrás del jardín para evitar todas las barreras arquitectónicas seguimos viendo la propiedad en la parte de atrás Pues nos encontramos en la parte trasera de la propiedad justamente en la zona de jardín tenemos varias edificaciones anexas una que acabáis de ver que luego os enseño que es una cocina de exterior que es ideal cuando hacemos sardinas cosas que no queremos cocinar en casa o cuando tenemos comidas en exterior en verano para no tener que entrar dentro es decir, es un plus muy 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 bueno y luego que me decís de esta joyita que tengo aquí vais a pasar a verla no os voy a decir nada hasta que entréis a ver si lo vais adivinando fijaros que maravilla de spa que zona zen tenemos en pleno jardín que me decís de este lugar donde podemos hacer algo de ejercicio meditar, relajarnos a la sombra porque cuando pega el sol en Asturias también pega, no solo en el sur así que venga, seguidme que os sigo enseñando toda la zona de jardín pues ya veis que maravilla tenemos de exterior de jardín como pudisteis observar tenemos dos casetas de peros en el otro lado y como observasteis anteriormente la casa tiene barreras arquitectónicas pero se puede solucionar muy fácilmente tenemos un caminito que va por fuera de la propiedad en el cual, donde está este seto podríamos habilitar una puerta para hacer un acceso directo y unirlo con una rampa por donde está la zona de la cocina que vamos a ir a ver ahora la cocina que os hablé antes de exterior vamos por aquí bueno, fijaros que banquito y que lugar más bueno ahora que está apagando el sol que lugar más apetecible con el ruido del agua las dos casetinas de peros que las vais a volver a ver ahora ahí os la voy a enseñar mi compañera con su palmerita y por aquí está la zona anexa que os decía que es donde tenemos la cocina que vais a ver ahora ya veis que cocina más ideal tenemos y justamente ahí esta es una zona anexa que hicieron a la vivienda que se podría quitar porque justamente por ahí podríamos hacer la rampa para poder tener el acceso directo a la parte de arriba de la vivienda y evitar las barreras arquitectónicas ahora vamos para arriba fijaros que maravilla de terraza tenemos en la parte delantera de la vivienda de la propiedad una maravilla de rinconcito para disfrutar y aprovechar con estas espectaculares vistas al mar tenemos montaña acceso directo desde el jardín también y ahora volvemos al salón comedor para seguir viendo el inmueble de la vivienda 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 Pues no nos queríamos ir de aquí sin enseñaros las instalaciones deportivas como os dijimos al inicio del vídeo Se paga de comunidad 63 euros al mes y tenemos local social con su bar, dos piscinas, una cancha de tenis Tenemos fútbol sala, baloncesto, voleibol y luego en el exterior una pequeña bolera asturiana con la rana también Así que nada, poco más que deciros del inmueble, si os ha gustado el vídeo dad a like, suscribiros al canal Cualquier duda que tengáis no dudéis en contactar con nosotros y como siempre os digo recordad el precio está en el título ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!